Y estamos con Paquita, la del barrio, ya hemos hablado un poco de su historia y ahorita estamos en el lugar de los inútiles, en el teatro Blanquita, donde va a estar presentándose en estos días para cerrar el año. Y quisiera preguntarle, aquí de repente vienen más mujeres, hombres, quienes se alocan más, quienes se apasionan, los hombres de repente, pues... Y más las mujeres, las mujeres son las que se apasionan mucho. Sí, este... ¿Habida alguna que haya dicho, esta sí se voló la barra? No, pues, aquí la gente viene a desahogarse. Yo la voy arriba, pero la gente está aquí abajo, muy atenta a lo que digo, a lo que estoy sintiendo. También ella siente lo mismo. ¿Sus historias encuentran el mismo eco en las mujeres mexicanas que en las mujeres de otros países? Por ejemplo, en España. Yo creo que es lo mismo. Somos igual, somos los mismos sentimientos. Es lo mismo. ¿El machismo? Igual allá que acá, que en Cuba. Pues no te puedo decir yo, porque yo no vivo allá. Pero en México, pues... Sí hay mucho machismo todavía. Pero sabemos que lo aguantamos, lo permitimos, hasta lo educamos sin querer, queriendo, ¿no? Sí, así es. Pues cuando se quiere, pues se soporta y perdonas y... Y al rato te aburres, sí. Y ahí estamos. ¿Qué le falta, decía hace rato, que está abierta al amor y al trabajo mientras tengas salud? Pero, en el día a día, ¿qué es lo que le gusta hacer y qué quiere seguir haciendo? Pues, ni descanso a veces. Cuando no trabajo me voy a Veracruz, a mi tierra. Estoy aquí en México. Y no me falta qué hacer. Muchas cosas. ¿Qué música escucha Paquita, la del barrio? Pues la mía. Solo la mía. No, no es cierto. No, me gusta la música antigua. Los tríos, los danzones. Todo eso me gusta a mí. ¿Es un hombre, una mujer de pachanga, de amigas, o es más bien solitaria, retraída? Más bien, yo creo que soy solitaria, ¿verdad? Porque mi trabajo no me lo permite andar de fiesta en fiesta. De por sí, pues yo ya ando en muchas fiestas, ¿no? Trabajo. Y así, a fiestas casi no voy. Un poco. Rara la vez que voy a alguna fiesta. ¿Es amiguera? Pues sí, todo el mundo me busca y me agrada la gente. Me gusta convivir con la gente. ¿Qué valores le inculca, por ejemplo, a su familia, a sus hijos? Que se porten bien, que sean honestos con ellos mismos. Y además, yo creo que no necesito decírselo para que ellos tomen clases. Cuando tú eres bien nacida, vas a aprender de tus padres lo que tú ves en ellos. No necesito que te digan ni cómo te debes comportar. Uno, el ser humano, es muy inteligente. Y eso lo aprendemos. Y por ejemplo, respecto al trato de las mujeres, ¿les llega a decir, me estás oyendo inútil? Ah, pero se lo digo de relajo a ellas. De relajo, sí. Oye, tú inútil. Sí, sí, sí. Sí, nada, pues de relajo. Y también a los hombres, por otro lado. Yo que voy a saber de ellos, ¿verdad cómo suena? Vergas. Ah, eso va a pasar un momento. ¿Y lo de las pistolitas? Eso, a mí no me toca. Es un... ¿Cómo te dirías? Un dicho, un tiro a veces latinas, ¿no? Pero pues uno que sabe. ¿La experiencia? No, no para nada. No, la experiencia, la que le toque, ¿no? ¿Y los rabo verdes? Pues eso sí me tocó vivir, con los maridos. Vivir los rabo verdes. Los 40 y 20 era una historia tágica y a cada rato nos pasa, ¿no? ¿Se arrepiente? ¿De qué? De haber vivido una historia, no 40 y 20, pero pues sí, con una... No, no me arrepiento. Yo creo que la vida me ha llevado. Tengo tres hijos muy hermosos, que para mí son hermosos. Tengo ocho nietos. Y lo que he sufrido antes, yo creo que está bien compensado. De veras que son experiencias que te dan la vida y es agradable, yo creo que también las experiencias que tienes. Aunque sufras, pero aprendes de ahí. Su carrera le ha dado también grandes momentos de éxito, de fama, de reconocimiento, incluso de hacer lo que le gusta y desahogarse. Sí. Pero también le ha dado grandes pérdidas. ¿Cuáles han sido? ¿Qué es lo que le ha robado su carrera? En primer lugar, mi madre, mi tía la que me crió, otras dos tías que murieron, unos cuatitos que tuve, dos hermanos y mi marido el último. ¿Cambiaría algo de su vida? No sé. Sé que es la vida que vamos a llevar, de nacer y morir. Pero sí, sí me gustaría que esos seres humanos vivieran, ¿verdad? Pero pues, no se puede. ¿Cómo le gustaría que la gente la recordáramos a través de su música? ¿Como alguien que decía las verdades de los hombres o como alguien que no quería a los hombres? No, eso no. Jamás. Yo he sufrido, pero es porque Dios me ha mandado a hacer eso. Cuando tú haces algo es por la voluntad de Dios. El árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Yo creo que todo lo que hacemos tiene un porqué. Y eso viene de arriba, no es porque nosotros lo queramos. Hace un rato escuchaba una de sus canciones en la que también se le decía, ya es demasiado dolor y quiero algo bueno para mi vida. ¿Se ha topado en ese momento de silencio, de plática con su Dios y de pedirle un remanso y felicidad? Yo solamente le pido a él salud y que cuide a mis hijos, mi familia. De lo demás, pues, yo me encargo. Sí. ¿Cuáles son esas ilusiones que todavía se le ven coladas entre los ojos para decir, tengo la ilusión y la esperanza y la necesidad de ser feliz a través de qué cosas o de qué momentos? Pues, por ejemplo, el cantar es ver a la gente feliz, eso me hace feliz. ¿La llena? Sí. Ver a mis hijos, mis nietos también. Pues, nada más. Así es. ¿Qué le diría a la gente aquí en nuestro país, en estos momentos, en los que hay pobreza, inseguridad? A usted hasta le robaron su camioneta en la carretera. Sí. Pues, estamos viviendo una situación muy difícil. Es triste. A mí, en lo personal, me ha dolido mucho, me duele mucho ver mi país cómo está, ver cuánta gente sufre, muchas injusticias. Y, este, nosotros, pues, ahí lo vamos pasando, pero hay gente que no tiene ni qué comer. Pero hay oportunidades. Su historia es una de ellas, ¿no? De venir de un lugar muy alejado de la ciudad, de cortar café, de andar entre los animales, a llegar aquí a la Guerrero, a la gran ciudad con todo el monstruo que usted describió hace unos momentos. Y ahorita, pues, ya en este momento es su carrera. Pero no todo el mundo topa con las suertes. No. ¿Es suerte? ¿Es esfuerzo, constancia, trabajo? Todo, todo. Todo. Pero cuántas gentes vemos que andan buscando trabajo y se les cierra la puerta. Entonces, ¿qué esperas de esa persona más que la necesidad lo hace robar, matar o...? No, qué sé. ¿Qué canción le cantaría de esas llegadoras a los políticos? No. Mis canciones son para gente fina. Ay, no me hagas. ¿Y a las mujeres políticas? Ya dije. No, porque al rato salgo. Oiga, usted de repente, casi no la ha escuchado que diga groserías, pero dice unas verdades que, bueno... No, duelen más que la picardía, ¿no? Ajá. Nada, mucho respeto para todo el mundo. Oiga, y va a estrenar ahora disco en enero con eso. Y aparte, además, aquí es de espectáculo. Sí, este, acabo de grabar un disco, que es el número 33, y creo que en enero sale. Yo espero que les guste y traen muy buenas canciones. ¿Alguna probadita, una de ellas, que diga esta es la que les va a llegar? Ya nos contó. Esta que escuchaste hace rato, este de Vivo Contenta, es una canción muy blanca. Para todas esas personas que tenemos años, creo que es una canción que nos llega. Y hay otra que a las mujeres, yo creo que les va a quedar al puro centavo, que quede claro. Que dice, yo no soy solo una vagina, un par de tetas y unas nalgas. Esa les va a quedar, pero al pelo. Que quede claro entonces. Que quede claro. Muchísimas gracias, Paquita. Gracias a ti. Ella es Paquita, la del barrio, y que quede claro, va a estrenar disco, así que búsquenlo. Ya saben a qué hora y en qué canal nos vemos. Que pasen muy buen día.